Hola chavales, lo que la gente que venía apareció era para la gente que se lo hiciste. Uy, oye, no se nos va a decir ni siquiera se dio. Se vuelve a tomar el estilo de espíritu, que siempre hay cuatro pedidos para espíritu, que si la gente que nos pareció se quedaba bueno, para que te hagas una idea, cada día se llaman un motor de espíritu. ¿Y qué está parecido? No, en total, me ponemos a dar un delito. Y de esos dos, pues, uno de ellos viene parecido, se está funda. Uy, yo me lo he hecho con un huevo. Uy, yo me lo he hecho con un huevo, porque también no hay problema, la gente que nos va a mostrar, ya está.